Ninguna plaga tocará mi morada Busquemos de Dios y vamos a morar Del coronavirus el Señor nos va a descansar Busquemos de Dios y vamos a morar Del coronavirus el Señor nos va a descansar Hermano yo te aconsejo que no salgas de la casa Porque esa plaga mi hermano si te agarra a ti te mata Es una enfermedad muy mala que se nos quiere pegar Mejor quedemos en la casa y en familia vamos a morar Busquemos de Dios y vamos a morar Del coronavirus el Señor nos va a descansar Busquemos de Dios y vamos a morar Del coronavirus el Señor nos va a descansar Mateo 24 7 el Señor ya me lo enseñó Y si usted a mí no me cree lea la Biblia tú mi Señor Es una enfermedad muy mala que se nos quiere pegar Mejor quedémonos en la casa y en familia vamos a orar Todos Vamos a orar Vamos a orar Para que ninguna plaga nunca entre a nuestro hogar Vamos a orar Todos juntos Vamos a orar Para que ninguna plaga nunca entre a nuestro hogar Fuera coronavirus Fuera enfermedad Vamos a gozar del Señor Pero con mucha fuerza Sonríame hermano No se ponga triste Tenga fe Solo Cristo sana y salva Pero con fuerza Busquemos de Dios y vamos a orar Del coronavirus el Señor nos va a descansar Busquemos de Dios y vamos a orar Vamos todos juntos Del coronavirus el Señor nos va a descansar Hermano yo te aconsejo que no salgan en la casa Porque esa plaga mi hermano si te agarra a ti te mata Es una enfermedad muy mala que se nos quiere pegar Mejor quedarnos en la casa y en familia vamos a orar Busquemos de Dios y vamos a orar Del coronavirus el Señor nos va a descansar Busquemos de Dios y vamos a orar Vamos todos juntos Del coronavirus el Señor nos va a descansar Mateo 24 7 el Señor ya me lo enseñó Y si usted a mí no me cree lea la Biblia tú me hice yo Es una enfermedad muy mala que se nos quiere pegar Porque tenemos en la casa y en familia vamos a orar Todos Vamos a orar Vamos a orar Para que el coronavirus nunca entre a nuestro hogar Vamos a orar Todos juntos Vamos a orar Para que el coronavirus nunca entre a nuestro hogar Que coronavirus ni coronavirus Jesucristo, Jesucristo Sonríame hermano No se ponga triste Tenga fe Solo Cristo sana y salva Pero con fuerza Solo Dios hace al hombre feliz